mira como está bien esta perra mira mira ahí está muy pejito el cuarto el cajo a gusto a ver un bailecito puro cheto prendido lo vamos a hacer sin papel con puro cheto para para que la gente vea como prender una carne asada a preguntarles que si usted no ha visto alguien de rojo es que es una persona no lo han visto pero santa cruz no mames santa cruz willy ven pero espérate quiero verla santa cruz quien es santa cruz no manche wey en donde estan aqui donde estan por aqui estan piti y flova me gustaron bueno ahora van a agarrar va a ir pasando uno por uno abrir su regalo a ver acelerados arremangados estos borrillos son que rollo plebada estamos en un nuevo video y se preguntaran porque ando aqui en el super es porque vamos a llevar a los niños a los soñadores a la sierra de surutato a unas cabañas muy muy pero muy perronas la mera neta estan bien chilas y queremos llevarlos para alla para todos disfrutar de dos dias dos dias vamos a estar alla voy a grabar yo voy a grabar a mi combo ponchuela voy a grabar a la dania y los siris y pues nada aqui los preparativos porque vamos a comer se quiere hacer una carnita asada y cositas asi los siris hamburguesas pues mandado va porque alla en las cabañas pues no hay nada entonces vamos a llevar mandadito este video va a estar muy muy perro vamos a hacer cositas de alla de rupestre cositas de alla de campirano pues animo ay plebada quiero decirles que muchísimas gracias porque en 24 horas mas de 200 mil reproducciones en el video oficial de acelerados y remangados estamos en 13 numero 13 en tendencias de mexico de musica estamos bien contentos asi que gracias por todo siganlo apoyando siganle dando like siganlo compartiendo reproduciendo y disfrutando saludo plebada vine de volada a comprarle dulces a los soñadores y venia a comprarles pero mira lo de dulceria de don ramon como todo el tiempo nos han consentido apoyado con los niños y nos regalaron las bolsas de dulce les quiero agradecer mucho bejón una bolsa de don ramon aquí en guamunchi por la rosales frente de la dairy queen como andan la people pues listo para irnos para donde vamos pues a que parte vamos donde vamos a dormir pues a ver compa corico esta en un gorro ya yo esta en un gorro ya como andan listo ya esta la suerte esto si compa chamo chingazo pues vamos a echar las cosas porque trae un montón de mandados que vamos a comer allá ahorita me van a ayudar a echarlas dale los siri y la dania se van a ir en camión pero al rato porque ahorita están con su familia aquí allá allá le van a caer luego como la ven está bien he preguntado a los niños y la duda no sirve o que no pues si sirve pero pues se van a ir al rato porque tienen compromiso allá la vamos a ver a ver la limpiecita no aquí vamos a echar de aquí traigo mandado pues a la vez entonces vamos a comer ayúdeme a subir vamos a meter en una gelea claro ni modo que vayamos a morirnos de hambre para allá va eh imagínate que llegue primero de esos papas echó en el garrafón y ahí compadre como vamos a meter el garrafón ahí no va a caer no va a caer el garrafón va solo a ver vamos a ir echando cositas a ver los huevos al ultimo porque se aplasta y la leche compadre allá abajo las cosas grandecitas mira también la carne mira para hacer carnita llegando carnita asada llegando compadre ahí traemos unas costillitas y carne asada vamos a pecho monta aquí anda ya este es que no lo conozco con la cachucha mira le echamos que le gusta chocrispes si chocrispes y del otro también mira un twister va a jugar al twister le gustan los huevitos con jamón en la mañana en la mañana mira lo que le va a hacer los sirios ya mira hamburguesa le vamos a hacer el carbón hamburguesa para que se caiga toallita para que se caiga ya le van a limpiar el fundillo a ver que más hay mira le van a hacer hot dogs también allá está bien allá se me atojó el huevito con un camón que más a ver que más le van a hacer allá chocolate abuelita una bolsa una bolsa una bolsa yo creo que ya viene aparte porque ya no cae la hielera por si me han ganado quien ha ido a su rutato ya yo el cory tu has sido willy si me ha sido un mentiroso si has sido willy porque que has sido ahora es cierto ahora vas a ir pero no así has sido pues pues ya estamos cerquitos de aquí no esperamos saliendo guamuchil bueno pero ahora mismo van a estar aquí ya todos entonces todo el mundo ahora vamos a estar en su rutato ya en las cabañonas no hay una buena buena güey quien crees que está perro yo yo quien crees que está zarra para allá nadie nadie va va a estar algo algo perro algo pita diría mi compad triqui triqui bien chingón para allá cabañita a ver han estado alguna cabaña ustedes no no yo he visto una todo de maderita bien bonito güey acá bien perro nunca han estado fresco adentro machillo bien perro déjame un minisplio no es de 16 ah de cuento uno el 10 yo creo un friazo es una casa de madera bien bonita así que la vamos a pasar bien perro 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 si mario bien perro bien perro reggaetón música de reggaetón música de reggaetón música de reggaetón y no hay señal aquí esperte esperte aquí vamos a dar radio de kaitime esa es música de que? de reggaetón no te gusta la música esa estamos perras de cual? acelerados y remangados acelerados y remangados viejones pero quiero que canten un pedacito arre música de reggaetón los que es caliente se roban el chorón también yo sé que no le tienen miedo a nada donde llegan a sentadas siempre pilas están para la acción que sigue? somos de barrio y somos de barrio la calle nos juntó no hacemos daño pero tampoco nos sienten porque sepan los terror la cara que sale por suelo bienvenidos a donde? badiraguato 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 ya estamos más cerca estaba más cerca una hora dos como una hora como una vez? una hora y media una hora y media una hora y media una hora y media que? 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 ya se me paró que? quien quiere la parroca? que no? le paró el corazón me late ese me están mal pensados mal pensados aquí llegamos a Thunderaguato a echarnos una botana porque no lo hemos comido yo después가 voy a echarle a los plebots y luego vamos a llegar a Surtato y vamos a andar enzymes carne asada y de aquí a que esté, la tripa la traigo doblada, atravesada así que vamos a comer algo ahorita y los plebes también para aguantar a lo bueno miren plebes esta estatua simboliza miren que está la mano así que hasta esa altura crece en una matita muy famosa de aquí de hieraguato ¿cuál es? la mala ¿hay matitas malas? la hierbita ¿dónde? para mí ya no me acordaba aquí de hiera aquí quedó ya tu madre ha hecho un padre para ti no me dejen no me dejen se cagó el chupillo ya ¿se zurró? a ver chupillo le agarra la caja esta pues Mario ¿quién hace zurró pues? Mario tú se les cayó un pedo ahora sí a los pinitos ¿lo miran? sí está de noche pero pues ahí están de día se van a ver bien bonitos a ver saca la mano Willy tú dime si está yendo frío frío o no no tanto no tanto que tal macizo frío llegamos 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 mira que dice aquí bienvenidos a hierro está yendo mucho frío ¿cómo dice aquí? yo 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 ¿cómo dice pues? cabaña del oso hay que entrar no me baje tengo valentura la puerta de la ley porque ahí está el oso porque hay el oso y se aparece el oso en la noche mira esta es una cabañita chiquita en otro es grandota aquí venimos llegando a las cabañitas está haciendo frío está haciendo calor calor frío mira Willy anda arriba arriba de un columpión quédense ahí y nos van a ver la cabaña con nosotros ¿me van a ver como con eso? sí es esa ahorita van a ver cuál es la muchacha la vez y cuál se retamos una bien bonita esta es ¿está chila? sí o está sarra para regresarnos guamuchil mira ya abrieron prenda el foco prenda el foco venga tu madre me va cayendo mira ¿cómo está? bien está perra ¿y aquí qué? otro cuarto prenda el foco prenda el foco mira mira ahí está muy fejito el cuarto el cajo mira que gusto mira pura maderita ¿ya habían estado en una cabaña? yo no cinco estrellas mira ahora vamos a ver mira para que vean mira el baño es muy bonito mira la camonononona ¿la piti? sí la perra y tiene balcón mira venga vamos a ver el balcón ¿tiene balcón va? ¿esto? ¿cómo es? ¿se levanta primero? sí a ver levántale play levántale como no tan recio no tan recio hola no tan recio ¿está perro? ¡eh! ¡que rellado! ¡eh! ¡que rellado! ¡eh! ¡eh! para allá para abajo qué bonito estaba estamos atendientes mira como Will como Will jajajaja a ver un bailecito ¡eh! 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 ¿no tienen frío? ¿o qué es? Willy no no Willy los tres suéter no póngaselo porque me van a enfermar ¡eh! vamos a ir por las cosas pues véngase está muy bonita mira la cocinona estas son las cabañas del oso ¿verdad? cabañas del oso muy bonitas muy recomendadas vamos a estar grabando dos días aquí con Ponchuela yo y el canal de la Dania con los Siris también así que quédense porque se van a poner muy perro estos vlogs de voladas se instalaron los play viendo acelerados y remangados compadre ¿le doy vuelta? sí ¿pero el recio? sí ¿y más eso? venga tu madre ya no le puedo ni dar de los recios bien mareado ¿dónde está? en la cabeza Willy gato se van a marear ¿qué gorra? ¿qué cara? ¿salió volando? sí ahí ya cayó una del mingón puro easy hat a ver cuéntame ¿qué pasó ahí? iban bien recho a ver Willy ¿se quiso meter Willy ahí? mira venía recio y me hizo todo abierto iban iban recio macizo y se estampó un rato le digo así güey vamos a enseñarles cómo hacer una carne asada aquí en las cabañas de Zulutato de la sierra ahora ya va a hacer carbón hay que aprender ahora echemos ven tú con eso yo le voy ahí estoy viendo lo de la sierra vamos a mostrarles dónde está nuestro asador mira compadre uno tiene mano güey aquí está nuestro asador que es exclusivo para nuestra cabaña vean porque están divididos este es para nosotros a ver compadre vamos aquí miren voy a decir aquí se le echa el carbón y aquí la parrilla para la carne asada tenemos que romper esto pero no traemos con queso entonces le puedo con la boca no pude ahí está mira ya está rompiendo a ver más pecho qué va a hacer más pecho ay mejor ya tengo técnica dejáme los gríos a ver vamos a abrir ahí está está levantadito ahí está para que vean que el compadre valente y sabe de carne asada si se portan mal eso lo va a traer santa cruz a los niños que se portan mal qué le traen a tu club carbón y a ustedes qué le va a traer regalo o carbón digan la neta ahí en la cara grábale qué te va a traer no sé a ver Rengo te va a traer carbón o juguete de rayos plenos y a ti con rico qué te va a traer carbón o regalo carbón carbón Willy qué te va a traer santa cruz regalo o puro carbón carbón por qué porque te portaste mal bueno vamos a empezar mira les voy a explicar poquito poquito nomás mira se ponen las piedras o las piedras el carbón el carbón grande alrededor venga para acá venga para acá mira como un círculo así mira como si esto fuera un círculo yo lo quiero echar y se va ahorita primero voy a hacer el primer círculo yo y se van poniendo una arriba de la otra ya tu madre esta ya échale está muy toskini esta mira ahí está ahora quiero que che mío que siempre hay un espacio aquí pero lo voy poniendo arriba como una casita arre vamos a ver vamos a dejar el compadre che morirse arriba mira lo voy a echar aquí ay que frío para que vaya a ganar este carbón está bueno en una chingadera no como el que nos vendieron en la otra da cuenta que lo hubieran molido el hijo de su chingada para la otra el chamo de la barrifa dice que va a ser en la cajita de carbón ey muy importante la lumbre es muy importante y no ahí te quedas comprar rango ayuda a los rango si quieres también para donde andaban con los vecinos donde los vecinos abajo abajo en la casita de abajo tiene playa muchas cabañitas saca necesitas el agua oh jajajaja ¿está helada? sí macizo a ver aquí el home tour cabaña tour está bonito el baño también ¿qué vieron el bañito? no está bonito el baño como Willy mira se encerró como Willy ¿está jugué? ¿está enlaja el agua? no sí a ver para acá tira humito padre que está fumando mira véngase humo por el frío vayas a poner un suete por favor no lo quiero ver el suete no vamos a aprender a hacer una carne sana pero antes de eso se prende el carbón ¿ah? yo quiero una ¿qué es esto? esto no es para comer ¿sabes para qué son? para prender para prender el carbón los chetos son para prender el carbón no sé qué sustancia traigan pero si lo han visto y la madre pecho no sabía pero más pecho vamos más pecho mira ¿qué crees que va a pasar aquí? va a prender el carbón se van a prender macizos como que traen petróleo ¿qué traigan compadre? quién sabe son de cartones mira ahora vamos a echar Mario Cheto para allá y papel no hay no lo vamos a hacer con Cheto ahora él también se come ay me quedó una mano espérate también se come también de repente te puedes comer uno va a comer petróleo y todo el rollo se apagó no que se va a pagar puede traer más petróleo que la llanta de los carros ¿por qué se quedaba grande? a ver vamos a echar una bola de Cheto ya de ahí mira puede ir echando un Cheto puro Cheto prendido lo vamos a hacer sin papel con puro Cheto para que la gente vea cómo prender una carne asada con Cheto a ver prende el cerillo voy a prender tres cerillos a ver a ver nomás no te vayas a quemar mira Valente no mijo te falta barrio a ver mira o no quítate compadre a ver me falta barrio y usted que dice eso compadre grabe aquí le vamos a echar mejor los Cheto ahí al fondo si nomás échaselo ahí vacila la bolsa ahí está ahí está ahí va a agarrar macizo ahí está ¿vieron que fácil es? sí aprendiste es que te compran los Cheto torciditos lo abierta mira como agarras peor que le hubiéramos echado papel con aceite sí amor le va a ir y así van a dejar no ocupan nada si ya hicieron bien la casita al centro así solos sin carbón va a prender porque prende ahí lo bajaron unos minutitos más ahí está así no lo muevan ya ahorita va a prender en cuestión de minutos lleva unos minutos y fíjate cómo va la la llamona estos Cheto son efectivos le voy a echar un Cheto que quedó por fuera que va llegando aquí va llegando la Siri y la Dania se quitaron se quitaron los tenis apesta pata loco a ver apaga y la tele el Willy el Ján güey ¿qué? el Ján güey ¿de las patas? sí hey ¿por qué no se lavan las patas? a mí no me apestan mira si no ¿qué huele? le vamos a jugar a lavarnos las patas los pies pues a los soñadores le están apestando los pies y no quieren decir todos dicen a mí no me apestan a mí no me apestan y tienen mareado por eso de allá aquí nosotros también apuesto la apesta también apuesto la apesta también a todos bueno alabas alabas a mí no me apesta a ver a ver les traigo un regalo ven para acá les traigo unos regalos pero todavía no lo van a abrir Akira dice Mario busquen el suyo y lo van a poner acá en el pinito vengan para acá lo vamos a abrir lo vamos a abrir al ratito al ratito lo vamos a abrir Mario ¿dónde está el el mío? el mío a ver este es el tuyo ya estás aprendiendo a leer y el mío aquí está compadre ah bueno venganse pues ¿y cuándo lo vamos a abrir? al ratito ya que cenemos lo vamos a abrir póngalo en el pinito ya que cenemos vamos a hacer en vez de carne asada vamos a hacer hamburguesa ahora y después lo cenemos lo abrimos ya que cenemos ven todavía no lo a ver ¿se acuerdan de los chetos? esto es lo que causaron los chetos ya está el carboncito todo lo que da y no vamos a hacer carne asada siempre ¿qué vamos a hacer? hamburguesas eso es todo hamburguesas al carbón lo que hace el cheto lo que hace un cheto así que si comen chetos ¿qué estarán comiendo? ¿quién sabe? ¿quién sabe? yo creo que diesel ¿dísel? gordito como un michel ¿doble saco? doble saco está haciendo mucho frío hija güey a mí me va a estar dando tanto porque andan corriendo yo soy bien friolento eso sí plebada pues entonces vamos a hacer las mejores hamburguesas en la sierra a ver ¿cómo le van a titular a la hamburguesa? la mía sin carne hamburguesa sierreña o hamburguesas en las alturas hamburguesas en los pinos hamburguesas navideñas navideñas buena noche venía a preguntarles ¿qué es si ustedes no han visto alguien de rojo? es que es una persona ¿no lo han visto? ¿qué están haciendo? pero ¿grande niño o qué? es grande ¿mande? ¿sale un año? no pero anda por aquí ¿no lo han visto? no a ver ¿ustedes nadie trae un satero rojo? ¿ustedes? no no quieren cagar no quieren cagar sí 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 no no espérate espérate mira les voy a enseñar una foto miren ¿quién es? a ver Willy a ver ¡Santa Cruz! no mames ¡Santa Cruz! a ver espérate Willy ven ¿y? pero espérate espérate quiero verla ¡Santa Cruz! no mames no mames no mames venga 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 Santa Cruz ¿quién es? Santa Cruz no mames ¿en dónde estás? ¿aquí? ¿dónde? ¿por aquí? cordillado ahorita ahí está uno era ay no el inflado el inflado no espérate pero el inflado ese es ese es un inflable a ver a ver a ver ¿dónde está güey? vamos a verlo ¿dónde está? ¡Santa! eh güey sí es Santa güey a ver espérate mira lo vamos a acercar acércalo yo quiero ver no manches güey si Eva no manches güey chemo no mames mira pero ¿hace cuánto lo vieron o qué? tiene días apareciendo días apareciendo o sea que no nomás de ahora espérate espérate a ver no existe a ver a ver a ver a ver esta foto no existe mira, mira, mira no manches güey eh güey sí eh güey no manches ¿por quién? a ver a ver vamos a hacer esto vamos a cenar tranquilos y les prometo que ya que cenemos vamos a ir a buscar arre arre pues vamos a buscar este viejo bigotón barbón hace frío es más común que esté aquí que en Guamuchi aparte ya se acerca navidad güey anda repartiendo los regalos de navidad arre pues Levada vamos a cenar y al rato vamos a ir a buscar al señor de rojo que dicen los ple que es santo claus Levada pues ahí estamos haciendo las hamburguesonas mientras Ponchuela se está rifando ahí hamburguesa ¿qué? los ple andan bien emocionados mira ya andan buscando al santa les digo que al ratito lo vamos a buscar entre todos pero bueno váyanlo buscando para allá lo vamos a buscar para todos lados lo vamos a buscar para allá andaba ¿y sabes algo? tengo unas linternas que lo vamos a buscar en lo oscuro ¿está bien? espera al ratito ya que cenemos ¿y? para allá andaba ¿quién? santa pues no sé en qué parte de aquí pero miraron varias fotos de él tomaron justo ¿nunca lo has visto santa tú? sí pues ahora a lo mejor se nos va a aparecer para arriba ¿qué sientes güey? si te portaste bien te va a traer carbón y oh mal si te portaste mal te va a traer carbón y te va a traer carbón y te va a traer carbón un juguete ¿qué? ¿se oye algo? cheche estamos aquí preguntando ¿qué? voy a asustar que yo hice oh 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 ¿tú crees que le traigan regalos al Mario? o que le traigan puro carbón no sé porque yo ahorita vi que traen el gorro como carbón ¿como carbón? Rango no tiras trae carbón porque hiciste que ir a los vidrios de tu caja el otro día ay a ver carboncillo mira igual quedándolo vámonos plebada ¿qué opinan de lo que dice Valente? ¿cómo quieres tu hamburguesa? dinos con pura carne o sea pan carne y pan mayonesa verdura nada no no pero está peor sí me gusta pero está peor mi compa ¿cómo te comen la hamburguesa? sin carne esto no es hamburguesa o sea pan ¿qué más? y las verduras verdura y pan sin carne sí me gusta ponerle verdura y eso pero no está más con carne bueno plebada pues es una nueva hamburguesa la del Cori se llama hamburguesa se llama no es hamburguesa panburguesa es un pan burguesa y lo mío no es un pan verdura pan verdura pan verdura ¿cómo se la come el Cori? y el Valente se la come pues nomás carne con pan carne con pan ¿verdad? pero igual se respeta cada quien ¿cómo la van a querer? pues con sin el pan ¡híjole la chingada! oye estos plens tan jodidos es ya sin el pan o sea sin carne es lo más bueno es cierto no hay un hijo a ver sí me gusta la carne la pura carne yo la pura carne ¿y sin pan tampoco? no ¡híjole! chemillo papá chemillo es lo más bueno plebada plebada a ver chemillo tú ¿cómo la quieres? con todos con todos los poderes eso es todo ¿y usted? con todos con todos los poderes plebada pues estos soñadores son muy chiquiones y tienen gusto muy raro venimos a hacer las hamburguesas y las quieren unas con pan con pura carne pero bueno se la van a comer se la van a comer yo la quiero hasta de la madre que le echen adentro compa vean nomás vean nomás como chilla la cebollita están quedando los panecitos verdurita tomatito mayonecita semillo temblando nomás tomatito porque no se sube más verdura y nomás que comparrango hay que comparrango parece como un trailero que se va bajando allá en la Alaska y se bajó también el otro a ver su otro si estás temblando digo que será ay a gusto ¿tú no tienes frío Valente? póngase el gorrito y puede Valente para que no le caiga serenito el sereno chinga les voy a cuidar los panes a los plebes por favor que no se me aplacen ya lo dijimos lo vamos a echar así porque para que compartan los plebes pues ya viene casi partido la vamos a partir porque si estamos a la plaza plebada no es que apenas cabía en la cajuela todas venía todas las boletas todo el mandado la neta plebada Dios nos ayude y seguimos chambiando para comprar una camioneta más grandecita que no sea la venta muy grande para este tipo de movimiento ojalá el año que entra pudiéramos hacernos de una porque en los carros estamos muy apretados somos un plebero todo el tiempo con pillita o sea que son VIP yo no quiero de eso no sé qué son no sé qué son qué piña Chemo eres verdulero y ahora no conoces las piñas no no se lo antoja bueno otro sí porque no las he probado a ver Chemo quieres conocer un nuevo sabor o no no ni en la sierra ok sigue comiendo igual hay que hay que experimentar la puedes probar ah sabes qué no me gustó y se la quita claro o sabes qué no yo no quiero y nunca probarla con piña a ver vamos a ver esta es la burguesa de quién de Yan del Yan cómo la quieren pura carne la está preparando compa Yan por algo de cápsula parece que le guste la cápsula me encanta algo mira te está durmiendo y el valente pan, carne, pan así nomás mira vamos a tardar mucho haciendo la hamburguesa del valente una una dos tres valentón lista sin carne el pan y un chile un chile una piña 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 y una piña cebollita y cebollita y cebollita no cebollita no quieres cebolla tampoco si 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 quieres cebolla hago más espiña espiña si yo pensé que era cebolla ah si 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 estas ya se miran perritas eh pitiflow yo quiero una con tocho y con con calcio usted compara como la quiere pues con chile quiero que se la demore toda eh no quiero que deje nada yo no chile y compa willy tu como la quieres eh no quieres si como la quieres y chile ahi estamos pendientes a ver willy cuanta tu hamburguesa wey esta es así le va a apuestar la hamburguesa de willy a ver el valente estaba de periodo trae pan pero esta te gusta así una carita pues si ajajajaja unfortunately con parrancón ty si la quiso con todo chiche con todos los poderes yo ya me muero porque con la mia me estoy que me llevo en la fregada y pues aquí mi hamburguesa plebao con todos los poderes que yo si el guato era duro y macizo A ver, a ver nomás para que vean la primera moridona Con estilo, con estilo, con estilo Con estilo, con estilo Prevada ya le voy a hablar a los niños Para abrir los regalos que les traje Y, pero antes de eso Trae aquí unas cositas que Tienen que ponérselos Para que tenga más chiste, va Mira, aquí tengo unos gorritos Porque Van a venir a recoger sus regalitos Que les traje Pero les voy a dar gorritos A ver A ver, abran la puerta Pero no corran A ver, se van a poner un gorrito cada quien Agárralo Mira A ver Mira, mira Se andan besando aquí el Ponchuela y el Cori Ahí le va a poner A ver, póngase el gorrito ¿Dónde están mis galletas y la leche? A ver, a la chicheta me denle un gorro ahí Oye, el ratón Me gusta ganahoria A ver, mira lo chamo Oye, el ratón A ver, chamo Soy Ovidio Ay, pinche garganta la traje de la piedadita Ojo, ojo, ojo ¿Es esto? Soy Ovidio, soy guzmático A ver, venganse para acá A ver, venganse para acá Vayan agarrando los grandes ¿Qué son? ¿Qué son? Botas de dulce ¿Botas? Yo no veo ninguna bota Pero sí tres dulces A ver, sácalo compadre ¿Están buenos o están zarra? A ver Están bien buenos A tu madre Tampito y flova ¿Te gustaron? Bueno, ahora van a agarrar Va a ir pasando uno por uno A abrir su regalo A ver, hagan fila, hagan fila Te pelaste A ver, primero ¿Quién es? El compa Cory A ver, a ver Corico Aquí en la mesa lo va a abrir A ver, a ver Corico Muéstranos el regalito Hágalo, gira compadre Hágalo, gira viejón ¿Qué es Corico? Está bien perra ¿Está perra? ¡Oh viejón! Para que anden yordanzados A ver, ¿qué sigue? Felicidades compa Cory Espero te haya gustado A ver, abra su regalo viejo ¡Ah, viejón! ¡Ah, viejón! ¿Ni la vio? ¿Ni la vio? ¿Ni la vio? ¿Te gustó Willy? Sí ¿Una carita pues? ¿A ver como el chemo? Chemo A ver el chemo A ver qué tal Oh, está chila Ni la han abierto, güey Oye, mira chila A ver, padre Ah, esa es todo mi viejo Ah, van a dar fresones Compa, chemo ¿Quién sigue? Voy a poner mi bolsita Ándele Compañán, sí, compañán A ver, compañanzón Te voy a poner mi bolsita A ver si le gusta el compañán La bolsita del arte A ver Oh, John Negrita A ver, volteala, volteala para acá ¡Ah, viejón! Y en las mangas también dice Jordan ¿Quién sigue? Esta puta Que el más perro no es el Mario A ver, Mario A ver, compa, rango Háganlo, giro Giro Con los dientes Jálese, jale Despedazos, el viejón Con ganas, con ganas A ver, compa, rango Fresón también Ah, fresón el viejo también ¡Halo, el viejón! Tomy, Gil, Figuier Para que ven de acá Bien fresón el batón A ver Más pecho, más pecho A ver, más pecho, más pecho Yo quiero ver quién la abre más rápido Espérate, espérate, Valente Todavía no la abre No se desespera A ver, más pechón ¡Halo, el viejo, mira! Mira Más pecho A ver, voltealo para acá ¡Halo! ¿Te gustó? A ver ¿Sí o no? Sí A ver, Valentón Rápido, rápido ¡No tú, madre, tú, madre! ¡Volá, volá, volá! ¡Volá, volá, volá! ¡No, mamá! A ver, a ver, a ver ¡Halo! ¿Te parece la del Corico, va? Sí ¿Es igualita? ¡Ah, compa, Corico! ¿Dónde está el Corico? No estoy diciendo que sí se parecen Los conjuntos del lío con el chef de Corico A ver, a ver, ¿quién falta? ¡Nadie! ¿Nadie y a todos? Bueno, pues espero que les haya gustado Es un regalito que les trajimos, plebada Espero lo disfruten y la cuiden, ¿eh? A ver, a ver No escucha nadie decir una palabra mágica ¡Gracias! ¿Cómo se dice? ¡Gracias! Ah, bueno Espero se la aprendan esa palabra Gracias y por favor ¿Verdad? ¿Qué? ¡A ver, pues! Le va a dar aquí Vamos a finalizar este vlog ¡Sí! No vamos a ir a la vuelta A Santa Aquí vamos a finalizar este vlog Las hamburguesas La llegada aquí a Zurtato Y los regalos que yo les compré a los niños Saludos Esperen el próximo video Que vamos a buscar al Santa ¡Tópese!